Con el objetivo de ayudar a la reforestación de casas hogar y escuelas en Tijuana, fundación que transforma Grupo Ecologista de Tijuana y Panasonic, plantarán alrededor de 500 árboles. Para ello se invita a los maestros y directivos a llenar la solicitud que les permita llegar hasta su plantel. Inicialmente ahorita vamos a empezar con 500 árboles, pero ya sobre la marcha si hay algunas actividades extras pues también podemos seguir apoyando. Y escuelas pues creo que son arriba de 20. Durante tres años de trabajo se ha logrado llegar a 20 mil personas, que ahora participan en proyectos de recolección, forestación y reciclaje, beneficiando la conciencia ecológica de la población. Y esta actividad básicamente va a reforzar el sentido de apropiación o pertenencia de los espacios donde ellos están estudiando. Reciclases en tu jardín básicamente se conforma por dos actividades en conjunto. La primera es un taller de inducción donde los niños y los jóvenes van a aprender a cómo hacer, dar el cuidado necesario a los árboles en el mismo espacio donde ellos están jugando, que son las áreas verdes de las escuelas o las casas hogar. Y en un segundo momento lo que se hace es forestar el espacio donde carecen de arbolitos. Las casas hogar y las escuelas de Tijuana interesadas en reciclases en tu jardín pueden llenar la solicitud en la página web www.fundacionquetransforma.org y en la página www.grupoecologista.com Unado a esta campaña, en la primera escuela la vamos a reforestar, no con el apoyo de Panasol todavía, sino con la venta de material para reciclar. Tenemos un centro de acopio en donde pedimos cartón, aluminio, papel, van las personas, lo llevan y en lugar de darles dinero les damos una calcomanía que dice gracias a mi reciclaje, Tijuana es más verde. Entonces con esto, con lo que estuvimos juntando de un año, vamos a reforestar una escuela y ya reforestamos una escuela el año pasado. Se espera que el total de los 500 árboles que se planten sobrevivan un poco más del 50%, un beneficio para los niños de Tijuana. Para Hola Californias, Ada Mitre. Gracias por ver el video.